muy buenas araganes que pasa aquí el capitán ir pero bocán toro saluda y vamos también a saludar a nuestra capitana nuestra primera capitana hannah mordona llevamos una hora cincuenta y cinco de partida y bueno en el último capítulo ya lo veis me quedé maqueando un poco el barquito y bueno ya tenemos esa vela por lo menos podemos navegar un pelín más rápido y tenemos esos cañones los cañones ahí preparados así que vamos a lanzarnos a ver dejadme mirar una cosa porque tenemos siete de ahora así porque pasamos uno a artilleros claro 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 ostras porque ya con 7 ya no voy yo tan confiado ella con 7 no sé si y había taberna creo que sí vamos a ver si aquí estamos vamos a ver si reclutamos a alguien para para tenerlo de abordaje también no sé si ir con 8 con 9 cuida hombre que le dais con el mojón a la capitana de verdad estos piratas vamos a ver pues salvatore salvatore vamos a pillar no sé si pide alguno más creo que sí a vertucchi o a fowell vamos a pillar a fowell fowell donde estáis donde estáis salvatore y fowell están puesta aquí ya en primera en primer plano a ver esto que era artillero bueno en el momento sólo tenemos dos cañones así que tampoco tampoco nos vamos a lo ver locos claro ahora había vendido todas las armas cierto es anda es ciego este tócate los webs que es ciego bueno vamos a ver salvatore vamos a poner esto le vamos a quitar un arma a distancia a alguno de los de tripulación a ver quiénes eran de tripulación si me acuerdo por ejemplo no me acuerdo eh no aquí viene el artillo frog frog es tripulación le quitamos la mini pistola bueno ya que estamos le subimos de nivel un poquito a ver la pistola se le vamos a poner a este vale ok red capitán red con el capitán todavía no es capitán quién sabe si más adelante habrá un motina a bordo y se convirtiera en capitán pero de momento no es capitán red nadie más sube de nivel no bueno pues venga para el barco chavales a ver esto que hemos contratado vienen sí sí bien dominic fowell y salvatore que bueno parece un poco eduardo puncet de joven eso sí lo toma con la calma ya lo ves aquí como va tranquilamente caminando nada no tiene prisa muy bien hombre vaya plan bueno el barco veis que va tomando forma eh ya me dedicaré a ir igualando estas paredes multicolor o no también lo podemos dejar así pero bueno ya poco a poco iremos dándole un acabado más bonito no a ver aquí tenemos ya peligros de nivel 6 hay otra ciudad de ahí se llama enamecagón toma toma ya damecagón pues bueno pues vale pues vamos a la isla esta primero a ver que encontramos un tesoro bueno no yo creo estaría bien tesoro mira esa vela ahí sí señor luego la idea es ir poniendo más velas por el barco pero bueno ya lo iremos haciendo crecer ¿no? todavía puede crecer más a lo largo a ver si hemos llegado venga a por ellos ahí están esos cañonazos bien bueno bueno esto ya esto es otra cosa y cuidado porque no me gusta pelear aquí al borde de la isla mira veis hemos perdido ahí a un hombre que ha ido al agua y si no tiene la habilidad de nadar bueno bueno tenemos aquí uno que se nos ha colado y está haciendo escabechinas eh vamos a ver vamos a ver bueno esto ya esto ha ido más justo ya el tema eh si os habéis fijado de hecho creo que creo que hemos perdido hemos perdido a alguien me parece a mi ha sido un poco caótico el fragor de la batalla pero pero diría que sí que hemos perdido hemos perdido eh pues a uno creo a un hombre y no sé quién es no tengo ni la más remota idea y bueno nos ha salido un poco cara esta visita a la isla pero claro es que ahora ya los niveles son cada vez más chungos lógicamente vamos a ver vamos a ver así de entrada no sé a quién hemos perdido la verdad es que no me acuerdo ahora mismo mmm pues no lo sé oye tendría que consultarlo porque es que ahora mismo no tengo ni idea a quién hemos perdido bueno es igual vamos a ver vamos a ver vamos a subir uno de vida y le vamos a subir oye un poco la inteligencia no también nuestra pobre capitana la tenemos ahí un poco olvidada tiene el francotirador venga pero vamos a subir a nivel 2 vale quién más sube quién más sube Gino Higer que esta es tripulación le vamos a poner más ágil y creo que ya está pues sí pues creo que que esto es todo está ahí estamos en el barco creo que sí pues venga andando a ver a ver esta si ya venimos venga vamos a por ese ese barco que no es un barco pirata nos vamos a enfrentar a un barco pues no sé de de oriente no parece sería como el extremo del pacífico donde ya empezamos a encontrar ahí interventar el cuidado porque que pedazo de pepinazo que tenemos ahí anda que este cañonazo ya miras tú a este tampoco ha hecho nada a ver todavía quedan muchos segundos muchos segundos para entrar a ver esa ha sido buena esa ha sido buena que claro este barco es más alto bien buenas cuidado que ahora nos responden ellos ahí a ver venga venido estos para aquí que ya está que esto ya está listo venga al abordaje vamos chavales venga araganes ahí está Kastowski llegando el primero sí señor nuestro primer oficial ese veterano Kastowski dale dale Kastowski dale cañita venga venga esto está hecho esto está hecho bueno bueno en el momento no hemos perdido a nadie voy a echar un ojo porque esto es muy caótico a ver a ver 83 92 hombre Kastowski está un 63 de vida eh así que mucho ojito vamos a darle vamos a darle elixires se recobre un poquito porque se iba a caer el pobre es el su pirata más valiente mira red mira red aquí muy bien red luchando el solo y conquistando el barco muy bien red ahí me has ganado tengo que decirlo a ver venga vamos a ir rompiendo todas estas urnas que siempre dan regalitos más que interesantes no? venga ah quiero que os carguéis esa urna leche sí venga estas también esta también esta también esta por supuesto esta estaría bien esa no está nada mal venga tú ya has llegado abajo pues abres el cofre venga lo tenemos todo listo sí lo tenemos todo listo eh 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 coger esas moneditas que son seis seis monedas de oro que oye nunca sobran no sé por qué no me deja poner el baupress el otro día lo estuve intentando este barco ves que aquí lo tiene puesto claramente lo estuve intentando y no me deja no sé por qué pero no me deja no me deja poner el baupress ya iremos descubriendo el porqué venga a ver de verdad salvatore el joven punset la está liando y ahí sí que hemos pillado un buen botín sí señor sí señor bueno vamos a ver si subimos de nivel aquí mira el propio salvatore vator que le vamos a poner joven punset ¿no? porque así me aclaro yo más el joven punset pues le vamos a subir la vida aunque ya de por si la tiene bastante alta y la destreza le vamos a subir también la destreza mira hemos pillado cositas interesantes navegando caza tesoros artilleros lectura de mapas hombre son más para pues para gente de a bordo ¿no? le vamos a subir uno de vida kastowski y la fuerza también a ver aquí lectura de mapas lo tienes a nivel 1 navegando caza tesoros pa 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 no me convence a ver gerardo culo gordo así que te vamos a subir uno la vida y te vamos a subir uno la suerte también quien más Edmond Spirling este es el Mazas pues venga fuerza que te crió ah mira subes más subes más pues uno de agilidad y dos de agilidad red red se la curra eh lo hemos visto ahí en un primer plano como como luchaba él solito contra otro pirata lo ha arrinconado y oye lo ha ganado eh a ver rebeca katayama vamos a subir la inteligencia a dos puntos y le vamos a poner lectura de mapas que le suba un poco la barra la vamos a poner navegando ya lo tenía y no le sube más el nivel 10 veo que es el máximo entonces caza tesoros de momento no os lo guardamos piedra de pulir a distancia vale vamos a mejorar el arma a distancia a kastowski 2-0-4 2-0-4 2-0-4 2-0-4 pues nada me ha intimado no se si solo sirve para las armas de las armas blancas o que narices pero el caso es que la pistola no ha mejorado a ver willy 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 tiene que seguir subiendo la vida estamos justitos estamos con lo justo y tenemos que subir este que le pasa este no está muy contento pues nada les pagamos el sueldo a todos que no será por por oro ahora tenemos estamos sobrados de oro ahora mismo bueno sobrados tampoco pero vamos desahogados subimos la vida de carmelina a ver el señor frog el señor frog le vamos a subir le vamos a subir la suerte porque le va le pega y creo que ya lo tenemos todo listo estamos listos si venga vamos a pirarnos vamos a pirarnos a la isla de Ernesto Cody de aquí venimos Isla Bart Cody ya la he mirado y Buenavista mira eso me suena al Buenavista Social Club a ver esta es de nivel 7 esta es de nivel 6 podríamos si podemos esperar una visita a la isla y luego a la ciudad a ver que encontramos que diantres encontramos en esa maldita isla a ver mira más que sandía parece que estén comiendo doritos ¿no? por el crujir este tiene un mojón pinchado en el arma o... ah no el mojón lo acaba de soltar no sé que tiene ese arma no... no me he fijado bien que tipo de arma era pensaba que tenía un mojón en la punta pero no no ostras cuidado 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 eh cuidado porque estos ataques son los peligrosos cuando nos pillan aquí en el borde como ahora mismo ahí el joven puncet va a caer venga a ver se nos saco la 1 se nos saco la 1 venga venga tenes que ir a por este rápido rápido toma nos hemos salvado por los pelos pero hemos perdido a alguien eh hemos perdido a alguien de abordaje madre mía han ido a por este los dos cañonazos estaba hundido y bien hundido y... madre mía nos ha salido nos ha salido muy caro el tema demasiado caro nos hemos perdido a otro hombre de abordaje no me he fijado quien era la verdad venga tenemos todo tenemos todo tenemos todo si venga doy vuelta al barco y vamos a hacer inventario porque hemos perdido a alguien que no se a quien es llevamos dos perdidas y no me entero no me entero quienes son los que caen vamos a ver hemos perdido ostras hemos perdido a un climent hemos perdido a un climent hemos perdido a un artillero así que ojito ojito tenemos que reconvertir a alguien en artillero eh vamos a ver a ti te vamos a subir la vida a uno y la fuerza a otro hemos pillado cositas por cierto nah un mojón bueno vamos a ver a quien le convertimos en artillero a ver tú te vamos a subir uno a la vida y te vamos a subir uno a la destreza también eh a hana a hana le vamos a subir más la vida y la agilidad eh gerardo culo gordo tú te la has currado bastante la verdad a ver te vamos a subir uno a la vida y te vamos a subir uno a la fuerza quien más tenemos por ahí gino higer gino higer le vamos a subir la vitalidad y tal es que claro ahora hay que empezar a subir también las stats de los de esta gente los de a bordo porque ya lo habéis visto ahora ya empiezan a subirse a nuestro barco eh vamos a ver a ti te vamos a convertir en artillera venga ahí estamos ahí estamos ya empiezan a pues a subirse a nuestro barco y lo vamos a pasar mal lo vamos a pasar mal si nos descuidamos porque nos van a hacer escabechina ya habéis visto aquí pues hemos perdido hemos perdido a nuestro a uno a uno de nuestros climen a uno de nuestros artilleros a ver a ver aquí te vamos a poner destreza 7 y fuerza 3 y esta hasta está chunga eh carmelina y además no tiene no tenía ítem bueno vamos a darle aquí unos elixires que se cubre un poco y vaya 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 estáis todos creo que sí no no estáis todos qué narices digo que pocos que pocos veo y es que no estábamos todos pues ahora está la cosa ahí ahí eh está la cosa ahí ahí necesitamos pillar abordaje los habíamos pillado recientemente a dos hombres de abordaje nuevos ahí el joven punset como siempre llegando tarde habíamos pillado a dos hombres nuevos y hemos perdido a otros tantos así que el balance pues está ahí quién ha subido el nivel carmelina a ver carmelina 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 vamos a ver qué hacemos contigo carmelina vamos a subir la destreza a dos puntos y vámonos ¿no? vámonos vamos a probar en esta ciudad sabemos que al lado hay taberna la tenemos cerquita a ver qué nos proponen en esta ciudad la ciudad ha terminado en cagón muy propio muy propio para este juego eh vamos a ver vamos a ver aquí no hay taberna no obstante vamos a pegar un vistazo a ver qué cosas podemos podemos obtener aquí a ver Hanna ¿dónde estás? venga de cañita hombre mira joven punset ha subido de nivel a ver a ver vamos a ver si vendemos aquí cositas los bambú rots los podemos vender tranquilamente un tomahawk no me acuerdo si era arrojadizo o no la verdad es que no me acuerdo mi pistola lanza 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 arco lo vendemos lanza 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 vamos a vender las dos dagas nos quedamos con un hacha un tomahawk una pistola y un yin yang muy bien pues muy bien ¿no? vamos a ver tú tienes una espada corta que tiene 558 y ojito con el yin yang eh ojito con el yin yang ojito con el yin yang vamos a ver a quién le falta arma de distancia a ti minipistola 255 tomahawk 232 pero esto tiene un 25% de probabilidad de aumentar la fuerza de retroceso un 75% y 35% de probabilidad de aumentar el daño en ataque un 50% ostia pues esa es muy interesante pero se lo vamos a poner a alguien de abordaje como incluso al pobre ay al pobre al propio quería decir al propio kastowski le vamos a poner el tomahawk claro que sí esta hace 739 y ojito que con el yin yang pasaríamos a un 10-1 eh pues se la ponemos se la ponemos claro que sí y el arma de hannah montana como va la espal con 10-8 bueno no está mal no está mal se la dejamos por cierto ya que estamos a subirle el nivel al joven punset y que le subimos que le subimos le vamos a subir la destreza 2 puntos que es lento pero cuando golpea golpea y vamos a ver si le podemos poner ese arma este que tiene una espal ahora 475 547 pues venga le vamos a poner nodachi y le vamos a poner esta mini pistola esta está muy chunga ya venga así vamos comida creo que puedo aguantar un poquito y vamos a ver los ítems que nos proponen aquí ah tenemos cosas para vender vamos a ver tenemos por ejemplo una perla una perla y creo que ya está sí ya está venga vamos a ver que tenemos por aquí esto de aquí esto de allá una vamos a pillar una de artillero para tenerla de reserva y vamos a pillar vamos a pillar cositas ¿no? vamos a pillar pasos ligeros para joven punset ataque de barrido sí sí también vamos a pillar pues esta también y esta estamos gastando una buena pasta pero pero está bien está bien invertida vamos a comprar otra artillero para tenerla ahí y un ataque cuádruple también venga venga algunos elixires que nunca se sabe creo que de momento lo dejamos ahí vamos a ver que le vamos a poner el ataque este de deslizamiento al señor Kastowski este el ataque de barrido bien vamos a ver vamos a ver a Dominic este no tiene nada pues le vamos a poner cositas ¿no? le vamos a poner ataque cuádruple la locura de armas 20 golpes artillero disciplina de combate pasos ligeros caza tesoros pues le vamos a poner disciplina de combate que ya que es un poco cerato pues oye que mejor el joven punset no sé si ponerle lo de pasos ligeros o no porque a lo mejor tiene su gracia que el joven punset siempre llegue el último ¿no? yo creo que le da un toque de personalidad así que lo vamos a dejar de momento así pero sí que le vamos a poner por ejemplo eh pues mira a este le va a que ni pintar porque como llega el último que ataca a distancia pues los próximos cuatro ataques a distancia no tienen enfriamiento vamos a ver vamos a ver a Hanna de momento esta vez no le vamos a poner nada vamos a mirar a los que tienen menos stats como por ejemplo este este además el señor Edmond Edmond lleva mucho tiempo con nosotros y no le hemos no le hemos dado mucha cancha así que le ponemos 20 golpes rápidos y pasos ligeros quien más quien más a ver Edmond tenemos por aquí a Gino Gino es tripulación y está bastante bien este tiene poca cosa poca historia no sé si le podemos poner algo no no es que realmente no red red hombre a red le podemos poner alguna cosita ataque cuádruple tiene que ser alguien que tenga buenos críticos buena suerte mmm este es infantería este es infantería a ver a ver un momento ahí va como lo he mirado yo antes tenemos tenemos a los dos Klimen ostras no sé como lo he mirado yo antes pero tenemos a los dos Klimen o sea no hay lugar a dudas los estoy viendo ahora mismo osturreca mmm vas a volver a hacer tripulación mmm esto me ha dejado muy descolocado tenemos a los dos Klimen y yo pensaba que habíamos perdido a uno madre mía qué estaría yo pensando bueno a ver tú eres de abordaje tú eres tripulación tú eres tripulación y tú eres tripulación aquí te podemos poner algo ataque cuádruple no 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 bueno vamos a ver si vamos a ver si y pillamos al que tenga más crítico más suerte este tiene cinco kastowski tú tienes uno tú tienes dos tú tienes uno tú tienes dos tú tienes uno red tiene cinco la rebeca tiene cuatro Klimen uno Carmelina este tres Klimen cuatro este cuatro y vuelve a empezar la rueda pues se lo vamos a poner a red se lo vamos a poner a red le vamos a poner este ataque cuádruple cuatro golpes críticos veloces si nos acordamos iremos subiendo la estadística esta de suerte tiene mucho coraje destaca las luchas y nunca se ha provencido es un flacucho un viento fuerte lo hará caer por la borda pues nada muy bien oye a ver estáis todos no no estáis todos falta nuestra capitana venga vuélvete al barco paso ya que pasas por ahí espérate unas cuantas botellitas de ron que nunca se sabe y dos sandías dos sandías de regalo para la tripulación que te lo van a agradecer encarecidamente y nada vamos a ver vamos a ver ya que estamos ahora que lo pienso vamos a poner alguna un piscolabis ¿no? vamos a poner algún piscolabis por aquí y por allá pues para que vayan teniendo ellos ahí su comida siempre preparada siempre lista y si si se nos olvida pues ya está hecho venga aquí también eh tenemos que poner algunas uy solo nos quedan 16 bombas ya eh eso habría que eso habría que pegarle un vistazo a ese tema y tenemos que conseguir bombas ya venga venga ¿dónde estás Hanna? ahí está venga ¿ahora estáis todos? creo que sí pues vámonos 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 ¿a dónde nos vamos? la verdad es que necesitaríamos 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 reclutar otra vez la verdad que sí necesitamos reclutar así que creo que vamos a volver a esa ciudad a reclutar y por el camino vamos a atacar ese barco 7 abordaje 2 artilleros 5 tripulación quizá tenemos demasiada tripulación bueno de momento lo vamos a dejar así vistas de bueno que vamos ahora mismo camino a reclutar más gente para que sea de abordaje y hostia cuidado otra vez un pedazo de barco a ver chicos venidnos aquí todos preparados para cuando empiece el abordaje a ver esos cañazos bien se ha ido bien a ver este bien 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 estáis finos hoy a ver este bah ese no y este y casi endiña al señor este a Sailor Nico que va para allí 3 segundos 2 segundos 1 segundo al abordaje al abordaje araganes venga vámonos a ver mucho tiento que la verdad es que nos la estamos jugando un poquito porque no vamos muy gollantes de tripulación de abordaje así que vamos a ver como va el tema en el momento creo que va bastante bien pero vamos a pegar un vistazo a ver como tenéis la vida 91, 99, 175 cuida con Edmon cuida con Edmon a Edmon hay que curarle un poquito almazas voy a dejarle esto y esta venga y le están haciendo un sándwich aquí mira el propio Edmon era y bien muy bien chicos lo habéis conseguido una vez más venga abrimos tesoro vamos abriendo urnas por ahí tú entro para aquí bueno bueno que gozo cuantas urnas a ver entro para aquí tú recoges esto de aquí eso de ahí el mío es para aquí lo tenemos todo creo que sí y lo más importante no hemos perdido a nadie eso está muy bien habéis hecho un buen trabajo chicos mira el joven punzer como siempre llegando el último y venga vamos a saquear este barco bien hemos pillado ahí buen material en estas últimas expediciones y ahora creo que vamos a volver otra vez a esta ciudad para reclutar reclutar pues no sé si a dos o incluso a más pasa que tampoco quiero llenar el barco de piratas malolientes y maleducados porque se puede liar bastante bueno si las cosas se ponen a malas que puede pasar tranquilamente se puede torcer todo ahora estamos muy tranquilos pero se puede torcer y si tenemos mucha gente en el barco se puede liar una bien gorda puede haber un motín a gordo se pueden empezar a pelear entre ellos se puede liar un pollo considerable pero bueno vamos a ir con hannah morgana nuestra capitana a ver si reclutamos a alguien este que le pasa a clímen tibulus no está muy contento porque que te pasa a clímen vamos a ver al joven punset le vamos a subir la vitalidad un poquito y le vamos a subir la destreza vamos a seguir en sabía que él es lento pero cuando llega llega y le vamos a poner estudios higiénicos también que aprenda al pobre un poco pues a lo que es hacer de hacer de vientre de una forma más decorosa vamos a ver el gerardo culo gordo este que este le vamos a subir un poco la vida le vamos a subir la fuerza también vamos a ver pasos ligeros venga vamos a poner también pasos ligeros a ti cocinar no y contra ataque ya lo tienes contra ataque ya lo tienes prefiero reservar para otros a ver este que este le vamos a subir una agilidad a 7 debe que a katayama le vamos a poner vamos a poner destreza un poquito de agilidad quien más hay por ahí clímen este a no este este está contento es el otro clima en el que está medio mosca no sé por qué este tibulus que te pasa que te pasa la moral bueno hombre bueno no será para tanto hombre toma una hoja de tabaco para ti solito ostia la hoja de la vitalidad me cago en la leche o sea eso no me lo esperaba yo me ha dejado un poco descolocado a ver cocinar contra ataque porque vamos a poner contra ataque porque ya veis que a veces cuando llegan a nuestro barco pues claro los que primero pillan son los de infantería que tienen ahí los cañones puestos y suelen ser los primeros que pillan esto era cocinar frock a frock vamos a subir la vitalidad a 7 bien pues ahora mismo no me acuerdo quién era nuestro cocinero vamos a ver quién era nuestro cocinero aquí está rebeca katayama era nuestra cocinera vamos a subir un poco la habilidad y bueno pues eso también podríamos colocar los cañones en otro punto para que la infantería no esté aquí puesto cuando suba nuestro arco es que el joven punchete es la leche que lento es decía que podríamos poner los cañones en un punto más alejado de nuestra proa pero quizá lo haga quizá lo haga además hay que empezar a elevarlos un poco porque a veces hemos visto que se quedan un poco bajo nuestras balas de cañón sería cuestión de elevar el ángulo vamos a ver tenemos que tenemos que pillar la peñita eh no es que sean precisamente unas stats muy buenas vamos a pillar a este, a este y a este y a este vamos a pillar a los cuatro a ver vamos a ver sois vosotros cuatro del final si venga tú tienes una lanza imperial pues con eso mismo te vas a apañar te vamos a dar una daga rojadiza te vamos a dar una venda cazantesoros y artillero no vas a ser de abordaje aunque este igual no va a durar ni no va a durar ni dos puestas de sol a ver al silverman tú tienes un abejo espada tócate los webs un abejo espada te vamos a poner también una venda te vamos a poner de abordaje eh pues bueno al menos que sea un poco carne de cañón fijaos que poca vida tiene este solo 117 y además una antorcha pero donde vas tú con una antorcha o sea donde vas atacando con una antorcha cuatro noventa ese es el dao cuidado con el dao cuidado con el dao oye pues le vamos a poner el dao ya se lo hemos dado venga vamos a ver Randall Barmasi y Alec Bertucci Alec Bertucci este que este nada pues este no tiene un mojón y encima tiene una antorcha tócate los webs cuatro veintinueve cuatro noventa y dos pues la espada larga o que pasa que la espada larga solo tiene un 5% de probabilidades de aumentar el daño de ataque en un 50% eso es muy poquito y este Nodachi es interesante esa stat que tiene del 80% de probabilidades 80% es mucho este es un 60% de probabilidades de golpear a todos los enemigos que tengas frente a ti y un 40% de probabilidades de que tu próximo ataque duplique que su alcance oye pues el Bambo Rod tiene su rollo se lo vamos a poner a ver que tal lo maneja al señor Bertucci y le vamos a poner le vamos a poner Alec Epa! Alec Bamboo y nada pues creo que estáis todos preparados ¿no? ahí y tal creo que sí y creo que vamos a dejar el capítulo de hoy aquí eeeh vamos a ver vamos a vamos a comprar un poquito de ron y como vamos de 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 balas de cañón hemos pillado alguna en los saqueos en los saqueos hemos pillado alguna pfff tenemos 11 solo eh vamos a ver nuestra capitana donde anda aquí vamos a ver si podemos comprar alguna aquí tampoco nos podemos ir mucho de la olla tenemos un presupuesto muy bollante ahora mismo pero alguna podemos pillar por ejemplo pues estas que llevamos y este también y venga quiero 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 que os vayáis todos al barco sin sin dudarlo y vamos a dejar el capítulo aquí en este punto o bueno mejor dicho me despido de vosotros en este punto os hemos dejado la taberna vacía vacía iba a decir el señor chicken pero no el chicken es el pollo que hay detrás de ride for bradbury el señor bradbury no nos lo va a perdonar le hemos dejado sin clientes y yo me despido en este punto agradeciendo pues a todos vuestra atención mandando un saludo prácticamente a todos y me quedo aquí maqueando un poco el barco así que vamos a darle un poco a a la cámara rápida y nada lo dicho nos vemos en el siguiente capítulo si es que os apetece claro i the a la la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.